está buscando un build para el piromante que no utilice el set de akari este es tu vídeo bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo un nuevo build para el piromante pero en este caso vamos a utilizar el set de liche de lava y no preocuparos por no utilizar akari porque este build funciona perfectamente para jugar en expediciones de categoría 15 y como siempre pues os voy a explicar los pros y los contras las habilidades las ramas y todo así que muy atento porque este os va a encantar yo diré para empezar que tiene cierta similitud con el último build que yo he traído y que os dejaré al final de este vídeo y me refiero a que vamos a utilizar un combate muy muy cercano contra el enemigo ya que nuestro punto fuerte va a ser utilizar las habilidades por lo que tendremos que aumentar tanto el poder de la anomalía como la reducción del tiempo de recarga de esas habilidades y también un poquito de curación con la succión de habilidades como contra y como siempre digo para todos esos builds que son de combate muy cercano es que estamos constantemente expuestos al enemigo por lo que tendremos que gastar mucho cuidado aún así he creado un build que se puede defender recuperar rápidamente la salud como vaya a ver como no pues vamos a empezar primero por las habilidades en este caso vamos a tener erupción pasto de la llama y bomba térmica erupción tener en cuenta que va a ser como la habilidad destacada de este build y luego veréis el porqué cuando veamos las armaduras luego tenemos pasto de la llama para poder recuperar la salud y también para infligir cenizas y daño al enemigo y por último pues tenemos bomba térmica un poquito como de apoyo pero bueno no va a destacar tanto en este build pero nos va a acompañar muy bien como rama de habilidades vaya a comprobar que comenzamos por la parte de la anomalía pero luego cruzamos como vaya a comprobar ahora un poquito todas las ramas y como ya he dicho vamos a utilizar la rama de tempestad comenzando con un aumento de anomalía una reducción de esas habilidades de explosión como son bomba y erupción de nuevo otro aumento poder de anomalía y he aumentado un poco el daño de armas y el poder de anomalía en un 5% aparte una reducción de las habilidades un 10% un aumento de daño contra esos enemigos marcados y tenemos otro aumento de poder de anomalía continuamos hacia la derecha un poquito para que lo veáis aumento de daño de armas y poder de anomalía de nuevo otro poder de anomalía y aquí tenemos un aumento de succión de habilidades que es muy importante también para recuperar y de nuevo otro aumento de poder de anomalía llegamos a este punto y tenemos con flagración aumenta la penetración de resistencia un 15% jugando con fuego para aumentar daño causado a los enemigos de élite y tenemos otra reducción de tiempo para esas habilidades de explosión y para terminar hemos añadido tumba en llamas ya que aumenta el daño base de las habilidades de explosión lo dicho erupción y bomba ahora bien si os fijáis en esta parte desde aquí vamos a continuar hacia arriba nos interesa un par de nodos que hay por aquí para que lo veáis y en este caso vamos a utilizar extinción donde aumenta un 20% de daño para esos enemigos que tienen menos de 30% de salud un pequeño aumento de salud que viene muy bien siempre para defendernos tenemos incineración un aumento de daño de armas un 10% contra esos enemigos marcados y por último tenemos situación candente al utilizar pues las habilidades de inmovilización se aumenta el poder de anomalía un 45% durante 10 segundos si alguno de vosotros me pregunta el por qué no he utilizado explosión de ceniza en vez de pasto de la llama por dos motivos el primero porque el pasto de la llama nos va a ayudar para recuperar la salud y lo segundo es porque el pasto de la llama pues tarda mucho menos en activarse de nuevo esta sería la rama para esta clase y ahora vamos a comprobar lo que nos gusta a todo el mundo el inventario y aquí no vamos a utilizar nada de akari aquí vamos a utilizar otras combinaciones diferentes que os voy a dar algunos consejos pero akari fuera porque hay mucha gente que me pregunta qué puedo hacer si no tengo el set de akari pues aquí lo tenéis con otro set diferente y antes de comenzar quiero repetir de nuevo lo que expliqué al principio vamos a utilizar bastante el poder de la anomalía la reducción del tiempo de la recarga de habilidades también añadiremos un poquito de succión de vida y de curación recibida esos son los atributos principales que tenemos que buscar en cada una de las partes de esta armadura y comenzando por el casco pues bueno aquí estoy utilizando un casco legendario no es necesario que utilicéis concretamente este casco pero bueno si lo tenéis la verdad que yo lo recomiendo bastante como modificadores tenemos por un lado pompeya para utilizar la habilidad de erupción una vez más y este modificador poder indómito lo recomiendo muchísimo para todos esos builds que tienen un combate muy cercano ya lo conocéis de otros builds que he utilizado como armadura superior estoy utilizando pues la túnica superior de eliche de lava como vais a comprobar ahora mismo utilizo dos modificadores el primero de ellos os aconsejaría que cambiara y por otro yo ahora mismo no lo puedo cambiar porque modifique el segundo pero recomiendo que en vez de eso es todo cambia y por otro de defensa por ejemplo pues absorción de daño y tenemos giga explosión para aumentar el radio de la habilidad de erupción 100% y antes de continuar quiero que veáis la bonificación que tenemos del conjunto activa aumenta el daño de erupción en un 40% y reduce el tiempo de recarga en un 10% bastante aconsejable para utilizar esa habilidad de erupción así que si tenéis esta primera parte os recomendaría que modificaréis el primero eso es todo nunca mejor dicho continuamos por la parte de la armadura inferior los pantalones tenemos también la túnica inferior de eliche de lava y en este caso sí que tenemos modificador bastante bastante aconsejado daño mejorado para aumentar el daño de la explosión de la erupción y tenemos también como segundo modificador balas listas donde los enemigos afectados por la bomba térmica pues sufrirá un 40% más de daño ya aquí quiero que tengáis en cuenta vamos a parar un segundo porque es muy importante si os fijáis ya no podemos utilizar las habilidades como nosotros querríamos como nos diese la gana sino que el orden a la hora de utilizar las habilidades es muy importante que tengamos en cuenta un detalle primero utilizaremos bomba térmica siempre que lo tengamos ya que ese enemigo que ha sido afectado por la bomba térmica va a sufrir un 40% más de daño a continuación intentamos utilizar pasto de la llama ya que si recordáis este nodo al activar esa habilidad pues va a aumentar el poder de la anomalía un 45% si utilizo bomba térmica y utilizo pasto de la llama estamos creando un buffo increíble y ahora tocaría utilizar erupción para que sea todavía mucho más efectivo ese sería el orden correcto continuamos por la parte de los guantes también tengo los de liche de lava y aquí añadimos un poquito de salud poder de estado y reducción de tiempo de recarga me hubiese gustado cambiar el poder de estado por otro atributo diferente pero bueno son los atributos que vienen y ya está pero lo que más me gusta de estos guantes el modificador se llama etna la habilidad de erupción se puede utilizar una vez más ya no solamente tenemos uno de erupción ni dos tenemos tres y ha añadido pues caza de capitanes para aumentar el daño contra élite y llegamos a la parte de las botas yo voy a dar una recomendación seguramente yo cambie estas botas por otros modificadores diferentes pero como estoy haciendo alguna prueba pues bueno todo es prueba y error yo tengo dos modificadores tengo agarre de ceniza que seguramente lo cambia cuando tenga oportunidad con otras botas diferentes lanza escombros a los enemigos que le inflige x de daño bueno pues cada vez que lo utilicemos y esto es bastante efectivo cuando estamos dañando a varios enemigos a la misma vez y en vez de agarre de ceniza yo por ejemplo podría poner asimilación de poder que aumenta el poder de anomalía por cada élite que haya en el campo de batalla incluso también recomiendo eco de la anomalía o incluso podemos añadir pues un aumento de la duración de la habilidad de erupción y si os cuesta pues resistir un poquito más en el campo de batalla podéis añadir otro más de defensa como arma sigo utilizando por un lado escudo letal con fortaleza y viento quejumbroso me encanta para un combate cercano y también estoy utilizando pira funeraria ya que tiene cometa sombrío y le ha añadido viento quejumbroso si os fijáis estas dos escopetas cada vez que recargan pues destrozan bueno hasta aquí este primer build de piromante de liche de lava una primera versión que os recomiendo para categoría 14 15 para lo que queráis y muy entretenido de utilizarlo dejarme los comentarios que os ha parecido este nuevo build y si no estás suscrito y te gusta mi contenido a que está esperando recuerda que la descripción tenemos también un grupo de discord para que te una y nos vemos en otro vídeo chao